Hola, buenas tardes. Me llamo Pedro Mario Laeta, vivo aquí en Vitoria, Gasteiz, y como mucha gente del País Vasco he disfrutado de los servicios de cribado del colon del Sistema Vasco de Salud. De hecho, en el año 2012 me detectaron un cáncer de colon avanzado y fijaros, estoy aquí, hablando con vosotros. Os pido a todos que os sentéis conmigo para tomar la decisión de participar en todos los sistemas de cribado y pedimos a las instituciones de todo el Estado español que implanten el sistema de cribado universal para evitar los males que trae el cáncer de colon avanzado. Muchas gracias.